Actualmente a partir del 8 de agosto que tuvimos la primera notificación positiva en Tierra del Fuego del Lobo Marino recibimos 12 sospechas de las cuales 10 resultaron positivas a este virus de influenza aviar es el mismo virus que circuló en los meses anteriores en los que es aves de corral y silvestres y actualmente están afectadas las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y Santa Cruz Se cerró la escollera sur de Mar del Plata, ¿por qué? Se cerró por una cuestión de prevención, para que nadie se acerque, nadie tenga contacto con los lobos marinos es importante remarcar que es una zoonosis esta enfermedad, es decir que puede llegar al hombre hay muy pocos casos hasta la fecha positivos a humanos, pero no se descarta la posibilidad de contagio a las personas también es importante aconsejar que la gente no se acerque y que no lleve a sus mascotas a las playas para que estén en contacto con los aves enfermos, también recuerden que las aves silvestres son las que transmiten la enfermedad entonces es importante no acercarse y recomendamos que ante cualquier sintomatología que evidencien o mortandad comuniquen al CENASA, como una primera instancia, sino con las instituciones públicas privadas ya sean de ambiente o fauna de cada región es importante remarcar que no hay inconvenientes en el consumo de huevo ni de carne no hay posibilidad de contagio, el contagio es directo con el ave afectada tanto a nivel de sus excreciones no hay muchos aficiones